Para empezar, el día que fue eso yo estaba saliendo con una chava, ya teníamos un buen rato de tener una relación como unos dos meses más o menos Y yo le explico a esta morra, oye pues vamos de antro y me dices, oh Simón, y ya estaba yo preparado, ya me había perfumado y todo el pedo Ya estaba todo bien planchado, y le digo, vamos a ir a tal antro, me dice, no sabes que me voy a quedar porque voy a estudiar porque tengo exámenes mañana Y yo de que, ah bueno, no hay pedo, pues tiene sus exámenes, yo lo comprendo, yo soy una persona razonable, no pasa nada Total, yo dije, no le di importancia y me abordé y me dije a mi mismo, ya casi estás en Bel Air Pues nunca, es la única vez que iba a pasar ese chiste, están de acuerdo conmigo Entonces, ocurre que le digo a la chava, perfecto, pues yo, ya le había dicho cual antro iba a ir Para esto, mis amigos me dicen, no sabes que, no vamos a ir a ese, vamos a ir a otro Yo digo, ah bueno, yo tengo pedo, vamos para allá Llego, vamos, ya estaban dos amigas nuestras, llegamos tres amigos y yo Ya estamos ya echando el desmadre, bailando y todo el pedo Y en ese momento, yo nada más veo de lejos que va entrando un grupito de morras Bastante bonitas todas, pero reconocidas casi todas porque son de la ciudad natal de donde yo venía Y porque yo estaba estudiando en la ciudad, ahorita ya no, pero estoy allá Mucho, mucho más tarde Todas las chavas van pasando y veo que va llegando la chava con la que yo estaba pretendiendo, wey Atrás de todas ellas Y yo de que, a la madre, wey Y ella como que no me vio, wey Y yo dije, pues bueno, wey, no me vio, X Ahorita les llego y después de que ande más o menos bien, wey, wey Y les digo, ay, que onda, que anda haciendo, y ya, pues me la cotorreo, ahí, ¿no? Pero también ya estaba pensándola un poco mal porque dije, wey, o sea, al final del día anda aquí Y... Y sabes, o sea, no, no, no es como que... O sea, me dice, mentiras, wey, al final del día O sea, al final del día me termino echando una mentira, entonces... ¡Motoco! ¡Qué show! Varias bromas malas después ¿En qué parte me quedé? Ah, que apenas iba a ir a ver qué onda Para saludar, pero ya andaba entrado yo Ya habían sido como las... Ya habían sido como las 12 más o menos Y dije, vamos a ver qué show con esto Y voy ahí llegando a la mesa donde estaban todas sus amigas y ella Y no mames, wey, o sea, había un chingo de cabrones Un chingo Neta, un chingo, wey, son poquitos un chingo, wey Todos ahí estaban, wey Y yo así de que, wey, qué pedo Y nada más volteo tantito y esta morra agarrándose con un cabrón, wey Y yo de que no seas mamón, wey Y me quedé anonadado, raza Realmente pensé que esto no me iba a pasar a mí Porque yo soy una de esas personas que cree mucho en el karma Y digo, wey, si yo no quiero hacerlo No me va a pasar Pura verga Pura verga, wey Porque me terminó pasando Entonces, eh... Pasa que el Tomás la veo Y me agüito, wey Neta, me fui Me fui con mis amigos Y me dicen, ¿qué pasó, wey? Porque me habían visto bien Me vieron bien agüitado Y dicen, no, wey, la acabo de ver besándose con otro cabrón, wey ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! ¡Que chinguen a su madre! Y... Y pasa eso Entonces... Eh... Mis compadres dicen, no, wey Pues entonces, ¿qué quise hacer? Y yo quería decir ¿Todo qué? Pero dije, no, ¿sabes qué? Hay que quedarnos La mamada y media Ya me quedé Y pedimos, eh... Una botella Primero habíamos tomado tequila Que para esto yo no soy tan fan del tequila Aunque yo soy mexicano No soy tan fan del tequila Eh... Y entonces ya fue de que, bueno, equis Y... Y... Se nos acabó la... La botella Y pues, eh... Digo la botella El refresco Porque pues le combinamos tequila con refresco Y se nos acabó Entonces lo que hicimos fue que agarramos Una amiga nuestra había pedido Como una... Una combinación como de un... Una bebida rara Entre vodka y no sé qué tanta chingadera Entonces... Pues lo que hicimos fue que le echamos de esa madre Para la... Al tequila Bien pendejos, ¿verdad? Súper estúpidos Y después de eso Como que nos agarró la loquera Y entre mis cuatro amigos Bueno, tres amigos Porque ya se había ido uno Eh... Hacemos que pedimos otro... Un vodka Pedimos un vodka Y... Llega el momento, güey En el que ya tan pedos Pedimos una... Una jugueta de cervezas Terminé malísimo ese día, güey Malísimo Muy mal El antiguo narrador se cansó de esperar Y tuvieron que contratar a uno nueve Nos empezamos a ir del antro Y me dice A la verga, güey Y ya me andaba yendo, güey Y nos fuimos en el Uber Pues ya pasó lo que les comenté ahorita de la vomitada Entonces... Voy a explicar más o menos cómo está este pedo Para que se entienda sencillo Vamos en el Uber Y... Por donde viven mis compas Hay una universidad Esta universidad es la Autónoma de San Luis Potosí Eh... Enfrente de la Autónoma Hay un... Como se dice... Hay un hasta bandera Que está como en un relieve Lleno de escalones Hasta llegar al lugar donde está la hasta bandera Que es una bandera gigantísima Grandísima Con la bandera de México Para esto es como una cuchillita llena de escalones, ¿no? Pero son escalones para arriba Que yo creo que pueden medir hasta unos... Eh... no sé Unos seis metros del... De... hasta arriba Entonces para esto Eh... Para vosotros Yo ya andaba malísimo Pero me acuerdo mucho del choque Eso sí me acuerdo Me acuerdo que pasó que... Eh... Que... Que íbamos enfrente Yo andaba hasta delirando Porque estaba medio dormido Y pasa, güey Que... Que... Enfrente de vosotros Pasa un carro Parece un pinche carro De... de... Así... Así de esos carros mamalones Raza de la que la gente De dinero tiene, güey O sea... No me acuerdo de la marca Pero un carro muy, muy raro Pero estaba tan bonito el carro Y... Y nomás veo como se estampa Enfrente de las escaleras, güey En las escaleras se estampó Y se partió su madre bien gacho, güey Íbamos dos amigas Mis dos amigos y yo En el carro Y no mames Nomás vemos como el carro... Como se estampó bien gacho El del Uber Luego, luego se paró A ver qué onda Qué onda Qué pedo Y también Mi compa Que iba ahí con nosotros Era dentista en ese rato Bueno, estudia para dentista Mejor dicho Estudia para dentista Y pues se enseñan A sacar el pulso Y todo el pedo, ¿no? Tres horas después Puedes hacerlo de una vez Se me terminaron los cart... El baile checa el pulso Y ocurre que... Y... Estaba hacía nada De a morirse Y de que a la verga Que hacen Y nomás Yo me bajé tardito Y me acuerdo muy poco Porque la verdad Si les digo Estaba muy, muy ebrio Que nomás Yo me alcanzo Me alcanzo Me acuerdo bien Que le alcanzo a ver La rodilla de fuera, güey O sea, horrible el pedo FUE HORRIBLE FUE HORRIBLE HORRIBLE, güey Y... Pues el bato Estaba estampadísimo No sé, o sea Ya se veía Que estaba a punto De morirse el cabrón La verdad Entonces Yo nomás escucho Mis amigos dicen Que nomás Lo último que hice Fue de que Dije No mames Y me fui Me acosté en el pavimento Y me quedé dormido en el pavimento Y fue así De que Bien Super random Todo el pedo, güey O sea Muy, muy random Todo el desmadre De que Al final del día Llegó la patrulla Y todo el pedo Y nos fuimos de ahí Como a las No, a las 5 de la mañana Más o menos Y yo Yo que me acuerde Salimos delante A las 3, güey Entonces nos quedamos ahí Dos horas Entonces me quedé dormido Dos horas En el pavimento Afuera de la universidad Usted no lo crea Y al otro día En las noticias Realmente fue en el periódico Nos enteramos Que sí El hombre Efectivamente Había fallecido Entonces fue una anécdota Bastante cabrona Fue algo muy cabrón La verdad Que Ver a un güey morir Bueno, no lo vimos Al final de cuentas El güey Murió Tiempo después De que nos fuimos nosotros Pero pues Prácticamente estuvimos En todo su lecho de muerte Ahí Y esto Para que estuviera más cabrón El güey era un empresario Muy, muy perro Era un empresario Muy chido Porque hasta el Igual Ahorita busco El fragmento Donde encontramos El El periódico Y les enseño Que dice Empresario De San Luis Potosi Muy chistoso Fallece en accidente De auto Igual si lo pueden buscar Igual yo creo que si sale En Facebook O en 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 Google ¿Perdón? Les pareció La anécdota Esta perrona ¿No? Me pusieron el cuerno Y vi morir a una persona Al mismo tiempo Ah y luego me dio Una pinche diarrea Bien gacha Pero bien gacha Creo que fue porque Había comido Puerco En la tarde Y me puse una pedota En la noche Pero bueno Esa es otra historia